hola muy buenas noches a todos hoy el programa de hoy es raro es rarito viene un emprendedor que es muy guay muy guay muy majo sabe no es de los mejores pero tiene nivel y bueno a veces se le va un poco y la olla a veces va como va pero bueno es normal mira ahí va y nada ya nos vamos a verle va voy a buscar la olla ahora muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a marketing online ley show el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento muy interesante el invitado de hoy estoy muy contento porque es una cosa que también nos habéis pedido un poco queríais saber más de esta persona porque porque hoy es un día especial hoy son los santos inocentes hoy es el penúltimo programa del año y queremos hacerlo algo un poco más meta un poco más nuestro un poco más bueno ya veréis a qué me refiero cuando os diga quién es el invitado de hoy porque es ni más ni menos que nuestro queridísimo francés francés muy buenas noches qué tal qué haces sentado aquí mira nunca me voy a sentar en este sillón ni en el sofá exacto nunca nunca escucha estoy muy contento pero también a la vez estoy un poco consternado vale porque estás aquí de invitado y encantado de la vida y tal pero además estás en estás en producción sí bueno en la parte técnica yo quiero saber te voy a llamar si llámame que tanto cómo lo haces francés y van me pillabas limpiándome los dientes escucha todo bien por aquí por aquí todo perfecto joan aquí todo estupendo ya sabes todo controlado vale pues escucha tengo una pregunta una duda tú estás aquí ahora en producción si joan bueno yo estoy la parte técnica producción está ahí a la derecha pero es que además también estás aquí de invitado sí sí joan es cosa de los técnicos mira tu hermana consigue cosas y nosotros hacemos cosas de estas ya ves ya pero pero cómo lo haces o sea no no pues joan son esas cosas del futuro pasado espacio tiempo ya sabes esas cosas que hacemos ya ya el futuro no ya empezamos con estas cosas tan raras de producción claro joan en verdad sí pero en realidad no que si no realmente es imposible es imposible ya vale 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 ya ya vale que sí que de esto sí pero tenemos que hablar y claro joan cuando quieras porque esto puede ser negocio negocio y dos de la olla me apunto me apunto vale 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 pues bueno ya está bueno ya está ya lo que he dado contigo y es verdad sí no es verdad que sí vamos a estar más tranquilo pero me gusta más la camisa que lleva él sí bueno los cuadros siempre quedan bien pues sí pues sí escucha francés va estoy muy contento porque la audiencia también yo ya te conozco sí creo ya un poquito pero la audiencia también te conoce pero no tanto no y he pensado que este programa podría ser muy especial para hablar precisamente de tu camino como emprendedor porque tú también eres emprendedor en este sentido audiovisual o sea que cuéntanos un poco cómo empezaste a emprender algunos que sobre todo cuando vieron el especial del camping ya saben un poco tus referencias y tu background de jardinero pero cuéntanos un poco con qué hiciste que estudiaste por donde empezaste si empezaste en una empresa lo que siempre explican aquí los invitados si mira yo voy a intentar ser resumido no sé si voy a poder pero vale si no me vas a cortar tú o sea que vale y esto de emprendedor para mí lo conocí por decir un poco contigo la palabra está porque el emprendedor yo tenía la idea más de empresario como el que tenía una empresa con mucho dinero y mucho volumen y demás y cuando me di cuenta no que un emprendedor podría ser entre comillas cualquiera que simplemente hacía alguna cosa me di cuenta que llevaba toda la vida emprendiendo no porque ya desde desde muy pequeño ya en casa ya trabajábamos con mi madre echaba una mano en haciendo blisters y cosas de cosas de estas de faccines de coleccionables además y ya conseguíamos algo de dinero con ocho años así me hacía mi propio dinero diguéssemos en casa hemos sido mi madre y yo hemos tenido bastante justos de dinero por decirlo de alguna manera y yo ya he colaborado en casa de esta manera y así y así ya hacía cosas luego en los días de la madre de que se recabaran plantas y demás en una flestería justo abajo me iba a hacer los encargos los pedidos a esto y vivía de las propinas ya tenía un poco esta proactividad no de hacer cosas no de no estarme en casa cuando con la consola o con el de esto no tampoco con ganar dinero simplemente con aquel pues mira para ser activo hacer cosas y bueno un poco de dinero para tus cositas tampoco es que tuvieras que pagar una hipoteca para tus cosas con eso ya fue pues que me compré unas cañas de pescar y me iba a pescar y también vendía el pescado así y aparte una época de hace ya años antes de la edad y si todo y con ese dinero pues ya me voy de comprar con mi primera moto y también empecé pues en la temporada de setas ir a buscar setas y venderlas en los restaurantes o sea que digásemos que ya empecé ya tenía como un poco pues lo llamabas de la sangre esto sí pero bueno no tampoco lo planteabas como un negocio si no vamos a hacer cosas no me saco un poco eran cosas que me gustaban hacer y encima lo puedo monetizar no lo planteaste así pero claro y luego todo seguido también bueno acabé el instituto la ESO y no sabía muy bien qué estudiar y hice auxiliar mi instituto contable vale que era un curso de un año y nada más empecé a hacer prácticas allí empecé en un taller de hierros y dije hostia estaba en la oficina que era como arriba abajo ya es el taller las chispas el hierro soldando las molas y demás y dije guau yo quiero esto me gusta muy bien o sea estudiaste eso para ir a un despacho ver los hierros y decidir los hierros esto me mola más y entonces fue mi época que empecé a trabajar o sea empecé allí estuve en un restaurante trabajando de todo de todo lo que me iba saliendo hasta siempre en todos los trabajos más o menos había un día no que si me aburría o me cansaba pero en todos los trabajos también había una cosa muy curiosa no que que veía decía guau si esto fuese mío yo la haría de otra manera que sería mucho mejor o menos la sensación que me daba no porque veía como mis problemas que me encontré allí no o con el público demás decía esto realmente tiene un gusanillo emprendedores sí 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 lo tengo cuenta un poquillo no te has dado cuenta hemos tenido que hacer 199 programas para para darte cuenta pero sí que es cierto que hay gente que simplemente dice esto lo que tengo que hacer lo hago y hay gente que dice esto lo podría hacer mejor y cuando le cortan las alas porque a veces pasa que no que dicen adelante propon pero cuando no hay esa posibilidad empiezan a pensar y si lo montara yo claro imagínate en esa época tendría 16 a 23 o 24 años era claro te ven como un niñato claro que tienes que saber porque tu vida eres muy grandote claro yo siempre sigo yo con 12 años ya podía entrar a la discoteca que nos entre que nos entre y bueno todo esto fue muy bien yo fui a trabajo el día que me cansaba plegaba y el día siguiente estaba trabajando en otro sitio o sea siempre tiene la suerte también de la suerte o las ganas de que veía algo que me gustaba además me presentaba y me acaban contratando o poniéndome en prueba o una cosa que hablamos hace poco con una persona de que si tú tienes ganas de hacer algo te empiezas a trabajar de gratis y en la época que había más trabajo y demás decía trabajo gratis no tienes ganas de trabajar ya te contrataban de aprendiz de lo que sea no y así ya te estaban pagando y todo esto fue muy bien hasta que me llegó llegó la crisis aquella crisis que hubo en el 2010 me parece que fue o algo así que hemos tenido varias pero sí vamos sí bueno fue en esa última época estaba de jardinero y hubo una crisis de agua en verano que había muy poca agua hubo ese día acuerdo sí que estaban todos con el pantano no sé qué de los niveles si la sequía vamos a cortar sí 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 me acuerdo que había estado en una empresa jardinería que hacemos construcción de jardines claro cuando construyes un jardín gastas mucha agua porque la planta acabas de plantar y era mucho consumo de agua y claro ahí hubo la crisis no se podía construir no sabían de esto y claro de los últimos por no fuimos fuera y ahí me echaron y ahí voy a un momento no que bueno me formé un poco más en temas agricultura jardinería y además pero ya un poco desanimado porque no encontrado trabajo cuando dices siempre me he sido capaz de ganar dinero ya soy capaz de conseguir el mínimo no estoy cobrando el paro y no depresión pero un poco bastante de bajona hasta que llegó bueno tuve la suerte por decir una manera de que hacían un curso de reciclaje de menores de 30 años en cuatro sectores que la informática micro redes diseño gráfico y audiovisuales y ambos grupos de 10 personas con un profesor que nos orientaba mucho nos enseñaba muy direccional de esto a un título estos que nos como podemos decir entre boluda es gente que quiere aprender no hay un título que digas un título sino es que yo quiero aprender quiero aprender a hacer esto me da igual si me das un título o no después ya me espabilo con los conocimientos no lo hago porque quiero ir con el título a buscar un trabajo sino quiero aprenderlo bien pues miramos las cosas que éramos 10 el único que ha seguido siguió guau ya ves sí sí y nada tuve una profesora estupenda de allí empezamos a hacer prácticas en la televisión a la radio en el teatro y nada más acabé de allí ya empecé a trabajar en la televisión y ya me empecé a dedicar no propiamente al tema audiovisual al tema audiovisual sí sí esto cuando fue más o menos qué años esto a las siete años 2010-2009 sí muy bien bien sí lo todavía estuve mirando es que tampoco me sé muy bien las fechas pero bueno estamos hablando de unos siete años estamos en el 2017 eso fue a final del 2011 o vale y entonces entras como trabajador en una televisión y que como freelance bueno como freelance siempre como freelance todo esto el mundo de televisión y radio normalmente es hasta autónomo y te contratamos a no ser que sea algo más grande que te contratan y demás pues está muy bien de freelance aparte ya empecé a salirme algunos clientes algunos pedidos y tenía un poco de ganas de hacer cosas que tal esto de hacerte autónomo como tal claro al principio te lo venden muy bien que al inicio son 50 euros y demás y demás claro tú coges y dices bueno son 50 euros el iva y demás puedes trabajar con estos precios no 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 así eso es cuando calculas dices esto está perdiendo dinero realmente no o no tenía que ir más alto o lo que sea por ejemplo en este caso de televisión es que te pagan lo que ellos querían no podías ponerte el precio pero bueno ahí aprendí muchísimo ahí está aprendí a trabajar en mi equipo muchas cosas mucho material edición hice mucho cogí mucha práctica por esta manera hoy cada vez te daban más responsabilidades al final te daban programas enteros para gestión a lo todo tú no y tú te tenías que buscar el equipo mira como no era solamente grabar sino todo sí 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 tener ahí 34 personas en directo con cuatro operadores de cámara al final me estaba llevando tres programas yo solo programa de cine sí sí una fábrica cultural sí 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 y incluso haciendo suplencias no me estaba dando bastante de trabajo de referente a aprender a saco claro entonces llegó un día que como todo no que de un día para otro no te piensas críticamente no y el tema es que no encontré una palabra constructiva para decir que no estaba a gusto y me fui de vacaciones y no volví esto pasa mucho las vacaciones son una época en la cual sobre todo cuando estás contratado estás contratado tienes que decir me voy no pero cuando son este tipo de contratos para en radio televisión y yo también me pasó de hecho cuando con mi hermana trabajamos tenemos conexión puedes conectar con producción en venga vamos a conectar con producción ahí ahí está Ana estás ahí sí qué tal qué tal te acuerdas cuando estábamos trabajando en radio que hicimos unas vacaciones y ya estamos en ella verdad verdad pues fue muy interesante la época de la radio es verdad yo también y creo que nadie de los de todo el equipo no pero tampoco llamaron yo creo que sí yo creo que en parte sí vamos a volver gracias por la conexión vamos a colgar vamos a colgar a no verdad no no o sea yo creo que tampoco a nadie le interesaba mucho y era un poco tácito de bueno tú no me llamas yo no te llamo seguimos ya me di cuenta de que bueno que ahí lo que quieres pagar poco lo mínimo y al fin y al cabo tampoco durante esta época en la que tenías que buscarte las castañas y tal que hacías a nivel de captación hacías algo o simplemente venir entonces cuando plagué de allí dije ya te había conocido a ti por el curso que tienes en doméstica no por burla sino otro curso otro curso que tenías de ecommerce en otra plataforma y ya conocí el podcast y demás entonces aprendí del dafo que bueno y dije ostia voy a intentar hacer el dafo no y hice un poco sin como un dafo de aquella manera no sí sí pero es que se trata de eso sí no y cogí yo por eso tenemos si yo en la época te hubiera ido bien verdad sí la verdad que sí ojo es que el mes que viene la podréis pillar en ver cam y en boluda punto com barra guía ya lo sabéis sí sí y total que tiempo de edad fue dije ostia me gusta la foto pues hacía foto y vídeo y vídeo digo tengo un equipo súper reducido de una cámara de fotos que también hace vídeo me gusta la foto me gusta la montaña me gusta de la natura me voy a intentar no de vivir de hacer fotos de la montaña claro y mirando tal y cual dije carreras de montaña de rulings bien voy a hacer fotos allí y digo intentar como montar muy como una empresa no voy a hacer las fotos de banderas por online no sea como cuando vas a por aventura que acaba la tal y tienes ahí la foto pues o sea tú irías ahí hacer la foto a la gente fotos y la subida a internet porque en ese momento la persona tampoco está para hacerse ese claro ahí yo lo vi muy bien muy apasionado muchas ganas pero me encontré muchísimos problemas de book commerce por ejemplo tú para vender un archivo digital de descarga digital digásemos para dar de alta cada archivo por book commerce estaba como un minuto 20 segundos ya no es una foto es un para preparar todo todo el tec ya claro claro digásemos y con la parte pero yo lo quería hacer muy rápido no que el corredor entras en la web pues es el dorsal eso es en sus fotos y pudiese comprarlo algo sería si la experiencia de un usuario que se fuese muy fácil pongo de usuario tal y cual hostia a tres horas la foto no quería abusar mucho lo quería jugar con la cantidad de fotos de vender y muy chulo que pero claro aquí realmente para hacerlo bien 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 como línea startup estaba bien pero a la larga que a través de ocr que detecte el dorsal claro se clasifica cara estoy apresado en el futuro pero claro estoy de una parte de tecnología que no controlaba y había algo más de la foto te faltaba ese punto sí y total me salieron mil problemas como claro yo acababa una carrera el domingo y la gente que el domingo la noche ya tiene las fotos para comprarlas o el lunes por la mañana el subidor y yo 400 fotos estaba 10 horas claro bueno 10 horas durante el ordenador ahí haciendo lo mismo porque era lo mismo realmente te puedes equivocar te pueden pasar mil cosas pero bueno las primeras vendía entonces ya que empecé dije hostia voy a buscar un plugin que pueda subirlas todas en bloque vale entonces cuando te conocí ya conocí y demás no hay que tienes un plugin y ahí empecé a hablar contigo mira joan que tengo esto no y tú me estás congestejando tal y cual y llegó un momento no que el plugin estaba en inglés yo no lo entendía lo traducí entero claro y te dije oye joan que lo traducido pero es que no no lo acabo de entender y ya está con sus cursos también pero claro no ya el que creo que el nivel de wordpress que necesitaba ese plugin a lo mejor era 2 y yo tenía 0,5 tenía una iniciación muy muy básica y también era una época que estaba bastante mal de dinero ya no porque claro iba tirando iba haciendo pero tampoco tenía un volumen de faena que pudiese tener 300 o 400 euros al mes para poder invertir en estas cosas no es decir voy a ahorrar no para contatar un programador o algo que pueda hacer un poco la web bien no hay que y entonces fue el momento que ya no te dijo ya eres de matar o no estuvimos hablando a mí me pasó al revés precisamente porque yo tenía en mente montar esto y mi nivel el nivel que se necesita eran dos tres cuatro cinco y el miedo era 0,5 en cuanto a cámaras claro y ni siquiera en pensar en realizaciones ni nada era rollo quiero hacer un lecho esto es lo que tengo claro vale parte de aquí qué cámara me compro y tú fue uy uy espera espera cómo lo vas a hacer claro rollo no yo quiero hacer esto y esto no claro rollo no yo me lo pongo lo grabó y tal espera espera que esto no es tan fácil no entonces empezaste pues a explicarme exactamente otras que esto son varias cámaras la realización que no es pinchar y tal puedes hacerlo de una forma o de otra empezarse este a contarme todo como como se debería montar no y cuando vi eso fue cuando dije te contrato hablemos tú tú lo puedes hacer no y además al ser ambos de matar o yo yo creo que fue ideal porque era el momento clave no si yo creo que fueran estas cosas no como en toda la vida un poco no estar en el sitio en el momento a veces pero es que un curso en otra plataforma de ahí tal entonces el podcast entonces el plugin entonces los cursos entonces no sé qué yo en ese momento la necesidad quería hacer un lecho típico también y ya ves que fue un momento que no tiene dinero te escribí un correo te dije oye joan que yo no tengo un duro necesito un poco más de ti yo entiendo tus precios y demás digo podemos hacer el trueque no me dedico a la foto y el vídeo y después yo creo que me dedico al vídeo y yo estoy haciendo un late estoy preparando el late y para ir por correo hasta el día que ya vinimos aquí por primera vez y a mí estas son las llaves subí aquí arriba y dije madre mía joan la faena que hay aquí si señor y ya te di las llaves y te dije bueno pues tú mismo monta cosas y tú y nada me lo estuve mirando además mirando qué cámaras cómo utilizar hacerlo un poco lean start up lo más barato y que fuese efectivo que resultó efectivamente sí sí bueno y me gustó mucho que esto creo que también se tiene que contar para la gente que está pensando en o buscar un empleo o intentar colaborar con alguien la proactividad no tú ya decir hostia pues es joan me decía si he ido mirando no sé qué unos micros y unos tal y unos no sé cuentos y vas haciendo cada día y bueno voy a llevar esto y los focos y tal sin yo tener que decir nada por eso yo también cuando veía la proactividad de forma correspondiente y yo pues toma las llaves tú mismo todo tuyo esto es tuyo haz lo que quieras es decir una cosa por la otra el hecho de que uno se implique más hace que el otro diga pues todo lo que quieras y a partir de aquí mira todo lo que hemos gustado yo creo que eso es un poco cuando coges las cosas con ganas sí se nota yo se lo veo mucho mucha gente ahora porque mis amigos no digas en mi círculo no me ven ahí un poco como guau el que trabaja por su cuenta y así claro porque muchos se han quedado en la tele o bueno en la tele hay unos periódicos como más mis amigos con los de los de antes de todo esto que ellos tienen su nómina o trabajan por esto que algunos tienen muchas ideas de hacer cosas y cojo y les veo y digo guau es que a lo mejor te puede funcionar y demás pero te falta un punto de pasión porque es de qué tengo que hacer para cumplir con esto o cómo puedo hacer esto que sea guapo claro porque a veces emprender pienso yo que a veces es perder dinero entre comillas perder tiempo si entre comillas invertirlo es invertirlo tal cual no es regar es picar piedra es hay de luz del jardinero que lo tenías ahí lo tenías ahí tú sigues haciendo tus cosas también aparte aunque esto sea una gran parte del tema estos clientes no tienes web bueno la parte de la dejar de fumar no no tienes una web como tal presentando tus productos captación y ahora quiero a la entrada de este año hacerme una bien 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 un propósito del 2017 bueno el propósito del 2017 tengo que acabar antes del 2018 te queda poco eh sí claro pero el tema es que claro quiero hacer una web pero quiero hacer una web con mucho valor y no quiero un típico portfolio de mira lo que he hecho porque al fin y acabo que pongo 200 leyes bueno bueno y además como ahora tenemos lo del coworking que estamos montando pues claro también a ver por dónde irá el tema donde causaremos no yo por el tema de captación de clientes casi siempre ha sido bastante querido yo a ellos a presentarme sí por ejemplo con la marca de ropa que es de skate y demás yo tenía un amigo que estaba en la marca le hice un vídeo y le dije toma esto es gratis te lo hago como apetece y demás se lo enseñó al team manager y el team manager en seguida me dijo oye que te apetece hablar un día con el ayuntamiento que llevo también ya teníamos era con otro compañero bueno que estamos trabajando que él es periodista y lo mismo era un ayuntamiento que estaba en la televisión salió de la televisión y fue del rollo oye que ese ayuntamiento está muy bien o sea que la verdad las milicias están guays el trato es buenísimo vamos a escribirles vamos a preguntarles si van a seguir haciendo vídeos vamos a proponerles y lo mismo y más o menos siempre ha sido un poco así de cosas que he querido hacer y me han ido muy bien muy bien es que si tú puedes elegir claro la pasión va a estar ahí porque no vas a elegir algo que no te guste no también tengo que decirlo que elegí a veces unos clientes que me da cuenta que no ya ya que en un primer momento no y después horror no te vas a decir esta cosa no esta persona se dedica a esto voy a intentar venderle bueno hacer de partner o sorcio o trabajar esta parte audiovisual con él y después darte cuenta de que no que no es que no era yo ahora considero que puedo trabajar con quien quiero si esto es esto me llena mucho el hecho de poder elegir un poco con quien trabajar por lo mejor ahora mismo no es el caso no pero mejor me sale algún vídeo que no me gusta mucho de hacer pero si con la persona estoy a gusto y cómodo lo voy a hacer sin ningún problema porque es que más eso que no al revés de un vídeo que te aprecizca pero dijo si tengo que aguantar este y más estos dolores de cabeza y vueltas de tortilla hay clientes que cuando bueno yo porque no tengo teléfono pero me acuerdo cuando estaba en una empresa que llamaban y que que era ya tenías como algo interno como una algo ulce una úlcera y había algunos que te llamaban a ver qué se cuenta fulanito fulanito qué tal vamos a hacer esto no sé qué yo quería yo claro pasé por ambos tipos no yo dije un día pensé internamente digo yo lo que quiero es que todos sean como éste si todos los clientes de que cómo estás que tal y cual vamos a trabajar hostia sí sí qué guay no sé qué has visto que ha salido esto tal te imaginas poder tener todos los clientes que sean así y entonces fue cuando una de las cosas por las cuales dijo si yo puedo si estoy por mi cuenta yo elijo y esas personas que veo que no encajan que simplemente no o las derivo o las paso les digo con él o lo que haga falta no o sea que muy bien y mira desde entonces 200 leyes casi nada sí sí bueno mañana haremos el 200 200 ya es muy bien muy bien ahora con claro con esto también sigo evolucionando y demás no y con concertatino y lo que haces y demás y aprendí muchísimo aparte también de boluda porque los programas dos veces como mínimo y tres y con la gente que ha pasado y cómo ha funcionado no la verdad que aprendí muchísimo y ahora pues bueno voy a seguir con el tema de coworking y también hemos empezado un podcast nuevo que también voy a decir porque llevamos dos episodios lo diremos quiero que vamos a hacerlo muy a un programa a la semana pero vamos a hacerlo real no y no hacer diez episodios y de esto sino que ya estamos haciendo y en startup un poco hemos empezado empezamos a publicar vamos a empezar a crear contenido vamos a empezar ya haremos difusión cuando cuando hay chicha y tal sí aquí empezamos también con unos cuantos con diez no ha llovido ni nada escucha ya que te tengo aquí cara el año que viene vamos a probar nuevos formatos lo que decíamos que late será un formato más y lo vamos a mantener vamos a darle un poco de vuelta claro un poquito más de juego va a ser un cambio un año de un poco de cambio de impasse de cambios de todo y de nuevos formatos entonces qué formatos consideras tú que que podríamos probar cuánto tiempo lleva pues claro hoy en la mesa lo pone a ver hay francés ahí en la mesa lo pone francés cuánto rato llevamos 26 26 qué voz te ha quedado francés vale gracias gracias muy bien después a ver esto como como lo he dicho ya francés ya con otro francés ya quedáis vale escucha pues no tenemos mucho tiempo para hablar de los nuevos formatos y tal pero si te parece porque estas horas ya podríamos ir a claro podríamos ir a cenar por ahí no para no ser como con javi y hacer aquí una maratón qué te parece si nos vamos a cenar por ahí y hacemos un poco empresa cena empresa navidad no sé qué porque no hemos hecho nada así exacto brainstorming para si normalmente el otro día me pasaron un chiste que era cena freelance y había una persona sentada ahí súper triste en un mcdonald's pues qué te parece si hacemos eso y hacemos nos vamos a cenar y hacemos brainstorming porque la idea es el año que viene sobre todo el primer trimestre a partir del segundo trimestre ya estará más en contacto más cojado y vamos a ver cómo hacer pruebas locas de distintos formatos técnicas tal hemos hecho como unos market tips no cosas nuevas sí señor brainstorming también habíamos dicho en directo no sé cosas en exterior un poco todo directo sí 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 pero vamos a cosas y pues yo quiero ir a cenar también bueno era una cosa interna pero esto es todo qué sí sí tú también hombre qué bien como nos conocimos qué buen rollo claro pero tú has venido hace cuatro días y este es el becario yo qué sé bueno a ver va pues nos vamos todos a cenar hacemos una cena empresa como tal cuatro cabezas bueno venga dónde vamos vamos a ir al sitio ese cuatro cuál sí el sitio ese que nos moló de la mesa el restaurante aquel tan guapo sí sí cómo se llama espera espera ¿te acuerdas? sí con las mesas esas sí que había unos postres uuuh sí aquel estaba ya en la calle el cantar aquel de bueno aquel no aquel no que era la entrada sí 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 ese ese sí sí era la calle una horita y vamos ¿eh? sí en una horita así que yo voy en mi coche y cojo las cosas pues quedamos así no hace frío ¿no? es la audiencia nos llevamos la audiencia también sí sí venga aquí venga nos acompañáis ¿no? sí ¿no? a cenar cena de empresa ¿hace frío o no? bueno yo creo que puedes ir chancando sí ¿no? esto es como en Madrid aquí no hay nada dejad la puerta abierta no pasa nada nos vamos de cena de empresa con la audiencia esto es Arrecating online la cena bueno pues nada eh me voy al salida Can Roca que es donde donde hemos quedado el mejor restaurante del mundo ¿eh? pues eso lo que pasa es que yo no sé si tienen mesa para para dentro de una hora muy justillo bueno qué ganas tenía yo ya de ir al Teresa Carlas de Barcelona tanto tiempo que no íbamos pero nos lo pasamos muy bien pidió el coche y me acerco en un plis media horita estamos ahí a ver si esta vez lo cuadramos entre todos uff hace tarde ya bueno aquí estamos yendo a la cena de Joan a ver qué han preparado porque no sé bikini no sé suele hacer conciertos suele hacer discoteca pero no sé en la sala esa tampoco me cuadra mucho además sabes que pintamos ahí en la sala bikini si no hay nada no hay conciertos no sé muy raro muy raro además si lo piensas así en frío no tiene mucho sentido porque si una cena empresa de Joan tendrá que ser vegano y ahí no hay vegano o sea que que no entiendo o sea no me acabo de entender además aquí hablan un poco raro bueno ya os contaré a ver qué ha dicho bueno pues qué guay volver a París al restaurante si tan guay que fuimos a a comer como mola eh muy bien aquí me queda una solita para París pero vamos para allí me extraña eh por eso de haber ido a París porque con este poco tiempo que tenemos pero bueno por cierto yo no os he acordado de hacer el CTA que ya sabéis que si queréis saber un poco más sobre marketing online hacer una página web foto, vídeo inbound marketing eh copywriter eh pfff de todo eso y mucho más en burlada.com ahí lo tenéis vuelve para allí